Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenos días a todos. Segunda partida entre Cloud9 y TeamW, la primera que se lo lleva a los chinos, en una partida de 56 minutos. Futuro, ni más ni menos, ¿eh? Sí, ha hecho Sneaky más de 90.000 de daño. Volvemos a romper el récord en 2017 y durante este Mundial hay opciones de que se vuelva a romper, porque estamos viendo partidas muy largas, donde los AD Carry son muy protagonistas y, lógicamente, este pick de Kaling a un objetivo aislado, lo que le puede pegar. Es una auténtica barbaridad. El equipo chino que se ha puesto 1-0 en este mejor de 5 en un draft con tres líneas perdedoras y enfrentándose a Aurelion Sol. Jensen captado por un pick que no había sacado hasta ahora en competitivo, un pick que ya sabemos, pues bueno, que no es lo estándar en la midlane. Al fin y al cabo no es una línea de uno contra uno, no es una línea de matar, simplemente busca su utilidad y romear. Se han enfocado muchísimo en divear en la parte de abajo del mapa. Ha sacado mucha ventaja el equipo de Cloud9, pero no han sido capaces de cerrar. Bueno, y nosotros que os tenemos que recordar que vamos a tener una Big Win Party para ver la final de la LCS. La final de la LCS, sí, también conocida como la final de los Mundiales, porque lo hacemos todos los años. Así que el día 4 de noviembre, si queréis ver la final de los Mundiales, podéis ir al cine aquí en Barcelona. Tenéis toda la información en www.bigwinparties.es y, bueno, empiezan a las 8 de la mañana, pero es un sábado, así que muchos de vosotros ya sabréis lo que es o ya habéis ido alguna vez. Nosotros que quizá después del streaming nos pasamos por allí o no sé lo que haremos. Muy bien. No vas a decir nada. Sí, te voy a decir que yo iría si no tuviese que castear. Claro, pero como tenemos que castear y casteamos desde aquí, pues vosotros podéis ir. A verte, pero ya te veo aquí, sabes que es mejor. Claro, así que, bueno, pues nada, el que quiera, pues te hayan la información en la página web, porque van a ser unas finales espectaculares y, de hecho, bueno, pues… Puede estar Cloud9 en la final del Mundial. Pero bueno, puede ser también la SK Telecom Samsung, ¿no? Igual que el año pasado. Tiene más pinda. Sí. El año pasado fue espectacular. O sea, una final del mundo al quinto mapa con SK Telecom pudiendo perder, sinceramente, no estuvo mal, ¿eh? Si hay un año que parece que SK Telecom puede perder la final del Mundial, es este, la verdad. Sí, hombre, yo espero, sinceramente, que su nivel realmente sea el de estar muy parejo con todos. Yo realmente lo espero. Espero que lo de Miss Fitch no fuese un mal día y que realmente el semi-royal, pues, le pueda eliminar también. Porque en cuanto a emoción, yo creo que… Antes lo he puesto por Twitter, que no sé si es que los Mundiales tienen menos nivel que años anteriores, porque las decisiones en late game están siendo muy malas. Tanto la segunda como la tercera partida de ayer de Fanatic Royale no tienen ningún tipo de sentido. Pero yo creo, Future, que más que por nivel, es por culpa del meta, quizá. Que está haciendo que todo se estire y que todo realmente haya comebacks épicos, ¿no? Es un meta tan plano, a mi modo de ver, que al final hace que las diferencias entre equipos, que en otros metas pueden ser increíbles, se acorten mucho. Sí, sí. Entonces ves una serie entre Cloud9 y SK Telecom y dices, bueno, es que ha habido dos partidas de la serie, Cloud9 las podría haber ganado perfectamente. Además, Future da la sensación de que ganas por 13.000 de euro, pero si tienen como a Lulu, es como… Si pierdo una team fight, puedo perder. Es como… Es muy difícil cerrar las partidas, ¿no? No sé. Pero bueno, para hablarnos de esto estará con nosotros Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hey, ¿qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Tú cómo ves este tema, Ander? Porque es cierto que es un Mundial en el que precisamente hay tanto espectáculo porque no consiguen cerrar las partidas y creo que llevamos ya pues como unas ocho o diez que han durado más de 50 minutos fácil. Sí, la verdad es que es lo que comentáis. De hecho, os he comentado ayer bastante por Twitter o estos días básicamente que el meta está haciendo que quizás los equipos occidentales puedan pelear más a los equipos orientales. A mí me gusta, me gusta que Riot maneje los hilos de esta manera y bueno, todo sea por el show. Sí, un meta en bot que ya está cambiando, de hecho, lo de Kogmao, Lulu, bueno, pues a la siguiente season, desde luego, a la preseason no va a llegar. Pero bueno, es un Mundial histórico para estos campeones. Van a marcar una época con esas jugadas, con este banrate que tiene Yana, con ese winrate. Ayer estaba cerca del 70%. No está mal, hoy ha ganado otra, de hecho. Así que bueno. Las skins de campeones del mundo que podemos tener una de Kogmao, ¿eh? Perfectamente. Kogmao, Yana, en medio podríamos, bueno, en medio realmente, no sé, es lo de siempre, ¿no? Sí, lo bueno, por ejemplo, que si ganas Royal, tendrías una de Vayne. Ya hay una que está de SK Telecom. Ya hay una. Es que estaba pensando en Corki y también hay otra. Cassiopeia quizá, ¿no? Es una que no ha aparecido, pero tampoco está jugando tanto. O sea, claro, Uzi también juega Twitch, pero de Twitch también hay una. De Syndra hay una también, ¿no? SK Telecom. Sí. Pues la verdad que en medio es difícil elegir, porque de Oriana hay otra también. Sí, sí. No sé. Es complicado. Mira, de Sejuani puedes tener una de SK Telecom. Hombre, porque hay una, pero es de Fnatic, ¿no? O sea que, bueno, este hace mucho. Ya, pero no sé si puede haber otra, ¿no? Del mismo equipo. Tiene que ser un campeón que hayas jugado, ¿no? En el… Sí, pero si un equipo ya la eligió, la puedes elegir también. Un poco raro. Claro que sí. ¿Sí? Bueno. Te ponen tan los celos, ¿no? De Kogmao es posible, ¿eh? Y de Sejuani también. Y de Tristana también podría ser. De Jarvan. Cierto. También tiene de Fnatic, es verdad. ¿La música esta la estáis escuchando vosotros también? Muy, 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 muy bajito. Es que yo la tengo altísima. Parece que voy a la guerra ahora mismo. No está tan roto Kogmao, 41 % de winrate. Igual hay que dejarlo como está, ¿eh? De hecho, habrá que bufarlo. Exacto. Oye, ¿qué es esto? Un bufito, gente. Y otro nerf a Draiden, para que Fnatic no pueda jugar. Jarvan que aparece. Tarik también. Otro protagonista de los mundiales, ¿eh? Tarik. Campeón que siempre hemos dicho que nos gusta muchísimo. Y bueno, si no está Rakan, Yana y Lulu, pues… ¿Qué os voy a contar? Mira, Galio puede tener skin. Y ese no tiene nada. Es verdad, Galio quedaría bien. Pero un campeón que estuvo en el pozo de años, ¿no? Ya, porque a Galio le puedes poner la chaqueta del equipo que… Y es mortal. Y ya está. Vas con la skin y unos cascos. Sí, sí. Va a ser Karma. Para Team WWE, un support que decimos que, bueno, está un poco desaparecido en el meta, pero lógicamente si aparecen los runs de Yana y Lulu, pues bueno, como opción bicensario ardiente está ahí. Incluso se puede ver medio, ¿no? Es una opción viable. La jugó Misfits también en la calle central, pero bueno, debería ser support. Karma que ya ha bajado bastante su prioridad respecto… Hace un año que era posiblemente el mejor support del juego. NAR también se queda fuera. Y bueno, a ver si Cloud9 puede plantar cara, ¿no? Porque hay un frío dato, Ander, que ya lo tengo preparado aquí en la chistera, ¿eh? Sácalo. Si gana Team WWE, sería el sexto año consecutivo que un equipo asiático ganara el Mundial. Y el único Mundial que no ha ganado un equipo asiático es porque ningún equipo participa al equipo. El frío dato, ¿eh? Bueno, igual habría que volver a restringir esa presencia oriental, ¿no? No, si no había nada restringido. Es que no jugaban al LoL. No, ya, ya. Pero bueno, hay que volver al estilo. Me acabas de dejar bastante frío, ¿eh? ¿Lo has visto, Cristian? Conmigo aprendes y mejoras. Y me he divertido. Si gana China y no gana Corea, China está más a Occidente que Corea. Con lo cual… Es un pasito, ¿no? Podemos medio rascar ahí, ¿eh? Bueno, sí. Sí. No tiene mucha pinta, ¿eh? De Occidente, de los chinos. Y tú, durante el Mundial, vas ampliando tu espectro. Al principio, vas con los europeos o con el equipo que te gusta. Ese equipo que ha eliminado, dices, bueno, Occidente, ¿no? Norteamérica, Europa, la batalla contra los coreanos, contra Asia, básicamente. Y luego, cuando solo quedan coreanos y chinos, dices, bueno, los chinos, la corona, venga, vamos a quitársela. Luego ya, cuando estás desesperado, haces un marca, ¿no? Que es buscar un familiar de un jugador que sea de España. Sí. A ver si el abuelo de Xille vivió en Benidorm. Y dices, coño, voy con él. Y luego, en la final, ya dices, bueno, a ver si gana Samsung, ¿no? Para que no gane siempre cerca de Telecom. Pero aún así ya rebuscas, ¿no? Oye, y si el abuelo de Mystic estuvo una aventurita con un Albacete, vamos con él, hombre. Es español. Eso hacen lo de marca, ¿no? Yo qué sé, me lo invento. Deron Williams, el jugador compadre es… ¿Ha picado a un Singed? Hombre, en su defensa diré que en NNL ha jugado mucho el Looper, ¿eh? Sí. Ha aprendido de un gran especialista de Singed. Y bueno, el es coreano. Si el Cloud9 gana el Mundial, igual Impact no puede pedir el skin de Singed, ¿eh? ¿Qué problemón? Creo que están pensando en eso. No hay nada mismo. Singed se ha picado un total de cero veces, se ha baneado un total de cero veces y ha ganado un total de cero veces, obviamente. Es que sorprende el pick and this, pero en NNL se ha jugado bastante para lo que es Singed, ¿eh? Sí, de hecho, como que le hicieron algunas mejoras hace relativamente poco, ¿no? Sí, lo de… De hecho, cuando te echa Shea y demás, ¿no? Tiene una especie de buff… Oye, ¿podrá jugar la skin de la abeja maya? Porque ahí voy con Call of Nain a muerte, ¿eh? No, de hecho, no lo sé. Creo que no. Creo que no, no ha salido después. La Singedapicultor. La Singedapicultor. Espectacular, es espectacular. Jugará con la de Samsung, ¿no? Sí. La más guapa. Y el Simpac, coreano, tú ganas tres mundiales antes que ellos. Bueno, está bien. Contrao Maokai, además. Mmm… Bueno, tiene un W… ¿Va a jugarlo con Destello en el Singed? Sí. Claro, va a ser Proxy y va a intear, deduzco, porque… Sí, pero con Destello no acabo de entenderlo por qué juega con Destello. Quizá por los últimos cambios te sale más rentable jugar con Flash ahora. Es que desde los cambios de Singedapicultor no he visto uno en competitivo en mi vida. Ni en solo cool, la verdad. Hay un jugador de Norteamérica que se llama Rayman. No sé si lo conocéis. El que jugaba a Timo, ¿no? El… Buen TSM hace mucho. De hecho, no está bastante desaparecido ese chico, ¿no? Sí. Pues sube vídeos a YouTube. Y… Y bueno, sigo haciendo pelo muy alto. Y juega a Singed. Muchísimo. Y dice que está rotísimo ahora. Yo me he visto mucho streaming de Nandisco que juega a Singed. Y ahora que estoy recordando, creo que él también lo juega con Destello. Así que tiene que haber alguna explicación que ahora mismo desconocemos. Pensar, ¿eh? De Rayman, ¿eh? De hecho, si me dejáis, voy a buscarlo. Sí. Y os digo con qué lo juego. Por cierto, la semana que viene vendremos de Miki y de Mini, ¿eh? Pero hay que pedir los trajes. O sea, es que lo que hay… Sí, sí. Había gente que esperaba que fuese mañana. Bueno, hemos puesto el tweet hace la noche. No puedo conseguir el tweet. Es que no te llega el mensaje. Ojalá Ander de Pluto aquí, la verdad. Oye, luego Montecristo y Doha se disfrazan y son la hostia. Pues ya está. Nosotros también. Esto es espectacular, ¿eh? No me van a cansar estos rafisos, la verdad. Montecristo y Doha se disfrazaron de Shen, ¿puede ser? De Shen, de… De… Montecristo y Doha de ninjas, creo. Sí. Bueno, pues nosotros de Pluto. Va a empezar la partida. Cloud9 contra Team WWE. No hay sonido de la partida de Ander por un problema con Riot. Así que no te preocupes, porque ninguno lo tenemos. Escuchamos tu melodiosa voz. Y una ligera música de fondo, si no me equivoco. Sí, yo tengo música bastante alta, la verdad. Claro, que Rayman lo juega con Fantasma. Ah, pues mira, pues Nandisco con Destello, creo. Sí, la música igual ya hay que quitarla, ¿no? Quizá. Sí, estoy intentando aquí comenzar por skate, para que me la quiten de la cabeza, pero… Bueno, no sé si hay alguien al otro lado. Podrías estar en la mina ahora, ¿eh? Piensas que esto es tu sueño, ¿eh? Sí, 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 no me va a cajar. Ah, vale. ¿No va con la skin de Samsung, por cierto? No. Singed Hestek, si no me equivoco. Bueno, no sé. ¿Con Singed vas a jugar la línea en plan pegando totaques a los minios y las hiteando? Pero que va con anillo de Doran, ¿eh? Claro. Cuidado, porque lo normal con Singed era sello oscuro y pociones de corrupción. Y hacerte 200 sellos, sí, sí. Sí, lo explicó Ulises en un vídeo. ¿Vas a jugar la línea en plan las hiteando los minios o vas a hitear y hacer lo que hay que hacer con Singed? Que no, no, que va a jugar uno contra uno, que ahora se juega así. Que ya lo del proxy farming… Sé el futuro que a ti te encantan, lo de que es algún 0-11 ahora, pero no lo haces. El proxy farming sí lo nerfearon, además. El proxy farming por el loco ese que hacía streaming. Queda lamentable esa táctica, ¿eh? O sea, realmente, pensadlo, que hace un tío de mini-videor suicidado. Antes, a partir de la tercera muerte, bajaba muchísimo el oro que dabas. Y Riot lo retocó para que bajase menos. Claro. Y fuese siendo gradual. No, no, no. Va a jugar el uno contra uno normal con anillo de Doran. Tengo curiosidad por saber por qué vuelva a optar, porque quizá vemos un Singed bastante AP, ¿eh? Ya sabéis que, bueno, claro, es que hay tantas opciones con Singed. Puede ser desde Vara de las Edades. Puede ser una build un poquito… Bueno, con bastante AP, con el Rely incluso. Puede ser bastante tanque, con rostro espiritual, randoín y demás. Y el juego de la partida. O sea, el sonido de la partida. ¡Wow! Ahí está. Escuchamos a Oriana. Yo prefería la música. Sí, de aquí. ¿Te gusta la música sin copyright, eh? De youtuber. Sí. Para las intros y los montajes de sniping. Por favor, consejo a todos los youtubers. Si busquéis música sin copyright, no busquéis la que más visitas tiene, porque la utilizan todos. Busqued una desconocida. Aunque sea un poco peor, pues queréis como… No sé, que te lo has currado más, ¿no? Sí, porque hay dos o tres canciones que la verdad están en el 90% de vídeos de montajes. Por eso lo digo. Bueno, es un consejo que os damos a los youtubers. Si no lo queréis coger, no pasa nada, eh. Si no queréis ganar dinero, pues bueno, es vuestra decisión. ¿Por qué están gritando en Final Cut Minion? No, estaría el Romain chino. Romain, que se ha ido de Unicorns on Love. Por una oferta de esas que no se pueden rechazar, eh. Y ahora, Unicorns on Love, busca manager. Perdona, Ander, no te he entendido. No, no, que igual es de la LVP la oferta. Bueno, igual es posible. Es irrechazable. Eso es algo que puede ser. Ya veremos. A ver si hay suerte. Pero vamos a aplicar a ser manager de Unicorns on Love. Me apetece mucho. A ver, hay que tener buen nivel de inglés, Ander. Futuré tiene un inglés cojonudo. No, pero tú, Ander, ven aquí a demostrarlo al cara a cara, eh. Desde casa somos todos muy valientes. A ver cuando tengas a Smiley o a Noxiac delante de 1,94. Te sale tu nivel de inglés, tío. Smiley y Ander se llevarían muy bien, eh. Toda la sensación. Me gustan mucho los outfits de Smiley y Ander. Ander no se lleva bien con nadie, eh. El único amigo de Ander es el mismo. No, no, no me llevo bien ni conmigo mismo. A veces me levanto y digo, joder, es que eres bobo. ¿Qué está haciendo? Ah, creía que era Singeth. Estaba flipando. Quería que ir a Singeth, la verdad. Estoy esperando a que Singeth intere, de verdad. Uy, cuidado con Shee. Se puede morir ahora. Escudo de Jarvan. El combo de… ¡Oh! ¡Va a flashearse, Juani! ¡High class Juan García! ¡Contract! Llega el escudo de Jarvan y se va a ir. Bueno, lo que acaba de hacer contacto, espectacular. ¡Es espectacular! Muy bueno, eh. Juanito García mecánicamente, ya lo decíamos, que en este meta se juega ni de gravas, la verdad que no da un palo al agua, pero… La mecánica esta de fallar el combo con Jarvan, pero flashear y poder darlo, bastante injusticia. Bastante injusticia, eh. Pero bueno, está bien. Otra oportunidad. ¿Y este? Ha hecho por Shee Farm Impact, yo creo, eh. Tienes que hacerlo. Si es que Singeth es para lo que vale. Bueno, tampoco sé si lo ha hecho o no. Sí, por 100. Ahora sí, ahora sí. Bueno, mirad esto, eh. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que tú puedas fallar el combo y después darlo. O sea, es que es injusto. Sí. Iba a llegar contra la torre, iba a darle el primer autoataque a Shee para coger el agro y aquí, combo… ¡Oh, oh, oh! ¿Pero esto? Claro, no es que lo falle, es que él flashea y él… Vale, te sigo. Claro, lo has usado todo para esquivarlo, pero él tiene el destello, entonces te lo puede dar. Ah, bueno, vale. Bien. No flashea y hace el combo. Es que tira el combo y después flashea, ¿sabes? Joder, qué guapo el Loll, eh. De estas interacciones mágicas. Y esta interacción futura se hace desde hace muy poco, eh. Porque antes no se hacía. O sea, hace un mes yo no he visto este combo en mi vida, la verdad, en competitivo. Lo de recolocar el flash de Jarvan… No. De este hace poco, la verdad. Se empezó a popularizar hace poco y ahora pues eso, lo típico, ¿no? Lo hace todo el mundo. Sí. Igual que Graves antes tenía mecánicas muy chulas y se las quitaron. La del ultimate que puedes ir para adelante, ¿no? Sí. Con Riven antes había un sinfín de combos que ahora ya no están. Con Lee Sin también lo sacaron, lo de la R rápida, ¿no? Lo del destello R que no lo puedes esquivar. O sea, no puedes reaccionar. Pero bueno, sí. El panzazo de Gragas también bastante guapo, la verdad. Menos mal que le han bajado la hitbox, ¿eh? Porque… O sea, el panzazo de Gragas, hay como otros dos Gragas invisibles que también cuentan para el panzazo. Es brutal. Es increíble. El panzazo de Gragas sidestep no le puedes hacer. O te tiras flash y antes te da también. Muy difícil. El panzazo de Gragas es otra habilidad que te puede reposicionar con el flash para darla. Es cierto. Le puedes fallar y después darla. Claro. Ahora sí que se nota el nerfeo. La verdad, también es cierto que cuando fallas el panzazo con Gragas te quedas como un poco borrachito. Dices, uy, ¿qué acabo de hacer? Pero es que antes se daba siempre. Era una locura, ¿eh? Era una locura lo de Gragas. Pero bueno, sigue estando fuerte, ¿eh? Tampoco pasa nada. Bueno, entre Gragas, Jarvan en la jungla, tampoco sé qué decirte, ¿eh? A mí Jarvan no me molesta, también os lo digo, aunque sea full tanque. O sea, seamos sinceros, porque nos quejamos de todo. Proxy farming, ¿eh? Sí, hombre. Es que para jugar normal hay mejores campeones que sin. O sea, tienes que hacer esto. Bueno, es que además está contra un Maokai. O sea, me refiero. ¿Qué te va a hacer? Tienes que hacer esto y meter presión en la torre de 9-5-7. O sea, al final Maokai, lo bueno es que mientras esté la oleada así, él no se puede mover a ningún sitio. No, no, no. Ni mucho menos. Gasta mucho maná farmando bajo torreta, además. Sí. Oye, Singed no es mal pick. Como decimos, es que Neneas ha jugado bastante. De hecho, hubo una época donde Luper lo jugaba constantemente. Era muy bueno con Singed. Pero bueno. Y más jugadores, sobre todo coreanos, que básicamente siempre han sido muy buenos con Singed. Yo recuerdo la época de Shai, ¿no? Shi. Que aparte de Singed jugaba a Jax como un auténtico Cristo. Porque esa gente se retira del LoL. Es que no... No entiendo. O sea, de verdad, los freestylers siempre acaban. O sea, es mejor que... Espero que 9-5-7. No me lo creo. Que vuelva Wicked. Bueno. Quizá 9-5-7 no está tan mal. Wicked, Kevin, la época dorada de la top lane en Europa, ¿eh? Jump back. Madre mía, qué colosos tenemos arriba. Qué portentos. Me acuerdo. Nunca me voy a olvidar de una jugada con... No, Kevin no. ¿Quién fue? Freddy también estaba. Freddy hizo una jugada la última vez que le casteamos que bajó. No sé qué pasó. Nunca me voy a olvidar de esa jugada. En la primera temporada de la LCS los top lane eran estaba Kevin, estaba Wicked, estaba Soaz, estaba Darian y ahora le van a deviar a 9-5-7 o no sé qué van a hacer pero no tienen minions. ¿Qué más estaba aparte de esos? Estaba, lógicamente, Samux. ¿Estaba Jump back? Sí. Y no sé si nos falta alguno. Nos falta el top lane de triple A. Ahora mismo no recuerdo quién era porque triple A me acuerdo de Momo pero el top lane no sé quién era. Era Freddy. Era Freddy, sí. Freddy, Kevin, Wicked, Soaz, Samux, Jump back y ya están todos, ¿no? De la primera temporada de la LCS. No sé si me dejo algún equipo. El de Dragon Ball ya mató a Cannon. Oleada de cañón. Proxy farmear impact es que no vi esa temporada. Yo tampoco la verdad. No jugaba el lot de aquella. Sí que luego sé que llegó la generación perdida de talento a la top lane que son con Yeguau y Zolocero. No, sería por recordar momentos. Es que para ver un single farmeando hablo de Zolocero, la verdad. Que los dos desaparecieron. Hombre, Yeguau sí que no era tan bueno, muy agresivo en la top lane. Zolocero era un auténtico monstruo pero duró un poco duro. En la época de TCM es que se jugaba Kha'Zix y Zedtop. Vaya meta, chaval. Ya aquí viendo un single proxy farmear, ¿sabes? Kha'Zix Zedtop con Ignite. La verdad es que ahora eso es hacer inting. La verdad. Ahora llevaría Ignite en la top lane. Estás troleando. No, Ander va de hipster, pero apérate para DLC si la vio. Porque ya jugábamos al LOL. Igual no se acuerda, pero algo sí que viste seguro, Ander. Ahí veíamos el LOL. Future no, pero tú sí, Ander. No, yo sí jugaba, pero ver LOL no sé si veía, la verdad. Uy, cuidado, porque van a ir a por Smutty. Y se puede morir, no, porque hay ultimate de Tariq. Se va a ir hacia atrás. Esto es como cuando te preguntan en clase, ¿no, Future? Oye, ¿tú juegas al LOL? Y dices, bueno, un poquito. Realmente juegas de Zedtop al día. El LOL, sí, algo sí, ¿no? No, lo conozco. No suena, sí, un poquito. Madre mía, Condi. Qué pesadilla. Compañero. Condi, que la verdad, bueno, en la anterior partida ha habido cosas muy raras, eh. En late game todos los equipos se ponen nerviosos, ¿no? Yo creo que es un poco también por este meta de Nincensary y tal. Tienes muchas ganas de desposicionar a la de carry. Bueno, y aparte te estás jugando mucho, estás en un mundial. Primera torreta, eh, para la Team W. Ahí está. Está venido Maukai con el teleporque. Puede ser que está aburrido de la calle superior sin nadie. Ah, no, era Chile, era Chile. Bueno, pues lo ha cancelado los dos, ¿no? Sí, sí. O sea, uno. El otro ni siquiera lo ha tirado. Está en shock. Falta lo que tiene delante. Y efectivamente se va a hacer el Liandry, eh. Sí, sí. Ojo, Shinged, eh. Puf. El matatanque. Se podría hacer la goleira justiciera también. Hombre, con Shinged la verdad es un objeto que tiene bastante sentido porque al final vives de la velocidad de movimiento. Y más sin Fantasmal, ¿no? Exacto. Así que bueno. Pero me gusta Cloud9, eh. Sacando las cartas. Primero, Aurelion Sol. No ha funcionado. Estoy triste porque si ganas esa partida ya, pues la carta te ha funcionado. Claro. Y ahora Shinged, eh. Ganas la de Aurelion Sol y sacas ahora a Shinged y Timo WB tiene que estar flipando. O sea, cuántas cartas trampa. Yo también te digo una cosa. Yo prefiero a Jensen en este estilo, eh. Jensen es de jugar Orianna, Syndra, Cassiopeia y reventar la partida. O sea, ya está. Sí, pero bueno, Aurelion Sol normalmente es que es una victoria. Es el problema que no te ha servido. Y vamos a ver ahora qué es lo que tienen preparado con Shinged que me imagino que en algún momento tiene que hacer funcionar el pick impact. De momento único tía muy buen farmeo y ya está. Cuidado porque van a tirar la torreta de medio se le va a llevar Cloud9. Ahí está. 1-1 en torres. Se colocan un poquito por delante. Y arriba, pues lógicamente... Hombre, Shinged haciendo proxy farming pero Maokai farmando de gratis, ¿no? Solo faltaba 101 minions para él. Mira cómo corre hacia la torreta, eh. Parece su madre, ¿no? Ven aquí, a mis brazos. Se persigue un científico loco. ¿Quién se lo dijo? A otro lado de carry, ¿no? Alguien se lo dijo. Lo de... Voy a hacer que, como siempre, juegues debajo de la torreta. Forgiven igual, ¿no? Forgiven a Reckless, ¿no? Sí. Abrazando la torreta como si fuese tu madre. Vas a jugar abrazando la torreta como si fuese tu madre. Se lo dijo, no sé, si fue a Reckless o a Reckless, efectivamente. De hecho, Forgiven ayer también puso algún tweet, eh. Forgiven que ha vuelto al LoL. Sí. Ojo, eh. Bueno, ha vuelto a competir. Metiéndose con Reckless. ¿Ah, sí? Joder, Forgiven, de verdad. Cuidado, eh, porque van a ir a por Maokai. 9-5-7 que, de momento, aguanta. O sea, qué buen destello. Va a sobrevivir. Forgiven, como que siempre ha sido muy bueno el Trash Tal, pero ganar, ha ganado poquitas cosas. Nada, realmente. Ojo, cuidado, porque van a por Maokai arriba, pero no lo estamos viendo. Lo hacen el 1 contra 3 y Contract tiene que flashear. Vale, paliza en la pegada a los 3 Maokai. Es terrible. Pero, claro, abajo TvW como mínimo tira a esta torre y, bueno, pues Kogomao le saca 30 minions a Tristana. Estos gameplays, realmente, ¿de qué te sirve matar a Maokai arriba? O sea, te tiran abajo, te tiran medio y Kogomao te saca 30 minions. Bueno. Sí, además, viendo lo que te ha hecho Kogomao la partida anterior. O sea, si es que lleva lo mismo, Ander, Korki, Kogomao, Karma, Colin Celsario y dos tanques. Es la misma setup. En vez de Janna, Karma y arriba un Maokai. Sí, no están reinventando en League of Legends. No, no, pero es que es lo mismo que antes. Ya. No sé, Tristana tenía un winrate exagerado en estos cuartos de final y es un equipo que se ha visto fuerte para equilibrar. De hecho, todavía sigue teniendo un 10-1, ¿no? Un 90% de winrate, creo. Bueno, ahora lo bajamos un poco. Venga, vamos a ponerle un 10-4, ¿eh? Juevalo, tres partiditas. A ver, yo creo que K9 no va tan mal porque al final Shinged va fortísimo arriba. El combo de Jarva y Oriana va a seguir funcionando en teamfights y de hecho los dos van muy bien. Jensen es un seguro de vida con Oriana. Pero sí que es cierto que al final TVE tiene la misma setup que la ha funcionado antes tantísimo y que en el early game en el futuro de K9 antes había sacado ventaja ya ha perdido y ahora no ha sacado ventaja. Entonces, van peor que en la primera que ya han perdido, ¿no? Claro, en la primera es que ahora estabas 4.000, 5.000 de oro por delante, ¿eh? No está mal, ¿eh? Y acabaste perdiendo contra el Kogmao de Mystic que ahora debería estar bastante más cómodo. Kogmao es que va a meter más que Tristana posiblemente durante toda la partida juzgando por la diferencia de los dos ADC ahora mismo, ¿eh? Ya, es cierto, ¿eh? Tiene ahí al Guinsoo terminado. Bueno, ahora por lo menos esta partida under está el factor Shinged, ¿no? Que haciendo split push yo creo que puede marcar la diferencia. Una muy buena fase en líneas para impact que no la han gankeado ni la han molestado en ningún momento y Ben se puede morir ahora mismo, ¿eh? Un pasito más. No, no se va a morir porque va a venir por Kogmao. El combo que es bueno llega también el stun por parte de Tarik le empiezan a caer los escudos a Mystic llega el ultimate por parte del support del equipo de Cloud9 pero se da la vuelta el equipo de Mystic consiguen acabar con la vida de Mystic ojito con impact está muerto la kill que se la ha llevado finalmente Chille 3-1 en el marcador sigue con Trax el combo que es bueno pero se fide Maokai. Salta con todo Sneaky van a acabar con la vida de Maokai avance retorcido pero no les sirve para nada han cazado a Mystic el primero y esto es un 2x1 para Cloud9 Singed que lógicamente con esa build no aguanta nada pero bueno oye, le sale bien al equipo norteamericano eso es lo que iba a decir llegaba a impacto con el teleport sí que podía aportar un poquito de daño y de hecho se ha llevado una de las kills pero no aguanta Jensen fuera de posición cuidado prácticamente nada tiene onda de choque de hecho disponible así que no va a pasar nada el equipo de Cloud9 que saca ventaja de ese 2x1 bueno, buena cazada sobre Mystic la verdad no se ha dado cuenta reaccionaba muy bien todo el equipo de Team WWE flasheaba de hecho Ben aunque no la ha tirado el curar pero flasheaba para ponerle el escudo también se flasheaba con todo Smoothie o sea, se flasheaba con todo Smoothie llegaba al stun de Smoothie y bueno 2x1 es cierto que no saca ningún objetivo pero Tristana consigue kill de asistencia es lo que tiene que aprovechar Cloud9 al final ¿no? el Kogmao obviamente pega mucho pero es un campeón con el que el mínimo fallo de posicionamiento te hace pues esto que estés cazado antes ha pasado había matado a Mystic no sé en qué minuto la partida pero justo también se moría Sneaky con lo cual no han podido ganar y luego pues Impact llegaba bastante tocado pero igualmente a Mystic antes le ha pasado lo mismo se pone a pusear y no tiene visión ni en la hierba ni en el río vale que tiene esa karma al lado pero es que pueden estar en esa hierba o sea, tú al final como joder competitivo te tienes que imaginar cualquier escenario posible si no tienes visión sobre una hierba pues pueden estar ahí si no haces facecheck con la baba pueden estar ahí es que o sea, facecheck si no bueno escuchas el sonido ¿no? el típico sonido de cuando tocas a alguien pueden estar ahí no sé Heraldo en la calle inferior Impact que se va a llevar esta torre efectivamente es lo va a Corki para que no le pueda perseguir y encima Cloud9 que se ha llevado el dragón de nube cuidado porque mete esa velocidad a todo el mundo karma con el mantra Cloud9 Cloud Drake muy buena la futura se van a dar la vuelta van a por Jensen cuidado Ander llega el ultimate de Tariq vamos a ver si Smoothie se consigue salvar está tuneado al otro lado Jensen llega también ultimate por parte de este Juani está muerto Tariq la kill que se la ha llevado Mystic siguen apretando Mahokai encima de Contrax contrato que se va a morir la kill se la vuelve a llevar Kondi 4 a 3 onda de choque es buena pueden acabar con la vida de Karma también acaban con la vida de Mystic al final lo han arreglado Jensen que ha hecho magia Jensen salvando a Cloud9 por enésima vez como siempre onda de choque para salvar la pelea pelea horrible para el equipo de Cloud9 mataban a Smoothie desde lejos cazaban también a Contract que se ha comido toda la cadena de CC Jarvan ha estado moviéndose como una pelota de ping pong todo el rato y Jensen onda de choque sobre dos objetivos salvando la pelea pero bueno realmente a los chinos que sale rentable esta jugada pues sí aquí vemos la repetición la ultimate de Tariq que no era del todo buena iba a impactar el stun de ese Juani Mystic que se iba a llevar la kill con ese último escupitajo y aquí es Niki que tenía que flashear avance retorcido Contract que entraba con el combo de bandera timing con el cataclismo sabía que estaba completamente muerto la Shockwave de Jensen que pega una auténtica barbaridad se va a una kill el Sneaky que limpiaba la segunda nos comentan por cierto que la primera vez que se vio este combo con Jarvan lo de reposicionar con el flash fue hace poco efectivamente en la temporada 4 fue Dante y también nos comentaban que en la primera temporada de DLCs el top laner de Copenhagen World era ni God Bro ¿entró más tarde Jombak? sí Jombak entró y los otros 7 son los mismos ¿no? sí y Jombak entró más tarde pues es verdad ahí está el combo de Dandy lo hacía con Jarvan es cierto Season 4 con Samsung es verdad que además se puso muy de moda en solo Q pero digo que se ha popularizado otra vez porque hasta hace poco no se hacía vamos he visto como 50 Jarvans en la DLCs europea y diría que nadie lo ha hecho no sé si es que en su momento cambió la mecánica o la olvidaran todos y ahora la han vuelto a recordar o es que simplemente nadie se atrevía ¡ahí va Sneaky! ¡Hala! cuidado porque ¿qué ha hecho Sneaky? bueno Sneaky se acaba de morir por quitar a un guard ¿eh? bueno ya lo decíamos quizá la serie de Cloud9 la verdad que por la Bold9 no pasa Edward Gaming died for this ¿no? sí yo esta temporada de hecho diría que en Norteamérica en Jarvans así solo se lo he visto a Dardo yo a nadie o sea por eso lo digo que aunque le hiciese Dandy en la Season 4 ya no se hace nosotros hablamos de popularización del combo claro porque Jarvans se estuvo sin jugar meses sí pero que realmente es ahora cuando empezamos a ver a los Jarvans mira este combo te mala mira eh para esto tampoco también mira toma pum toma con la maza pum con la maza pum para adentro también te digo de verdad contra Instana por favor un poco de paciencia al saltar ayer le pasó a Reckless también tres veces o sea si saltas instant te lo cortan es que te lo cortan o sea un poco de paciencia Sneaky no sé Reckless algunos saltos y con Sivir ya pero a veces es mejor flashear que saltar no sé pero bueno le saca dos niveles impact eso sí a 9-5-7 9-5-7 que es una auténtica mole y cuidado Ander porque Shingen no aguanta tanto va full AP de momento llega al ultimate de Maokai pero Usain Bolt corre una barbaridad y está esperando el Nashor Club 9 es que había tres en bot estaban Karma y Kogmao pero hay teleport de Maokai cuidado hay teleport de Maokai cuidado como va porque estaba Kogmao y Karma abajo no llega porque estaban Kogmao y Karma abajo pero que acaban de hacer ahora pero porque iban todos abajo con el Nashor vivo igual se ha pensado que al 20 no lo rusheaban en plan es imposible la carta de Shinged tengo muchas ganas de jugar Shinged pero no me quiero quedar sin cuenta de solo Q tengo un dilema ahora mismo joder te gusta Shinged y Driven la verdad es que no pinta bien eso pero si el otro día me hice un clipazo que está en Twitter ¿con quién? con Driven 1 contra 2 mira yo vi esa partida mejor no hablo de esa partida 10-7 bueno existe el Max Factor ahí espectacular existe el Max Factor pero bueno torreta de medio que se ha llevado WWE bueno Nashor para Club 9 espectacular y el Rely para Shinged ahí está full AP me encanta haz un bastón de bastión ya está vuelvete loco viendo esta situación donde Mao que haya usado Gloria Ultimate y demás es que te hace pensar que no necesitas velocidad de movimiento extra o sea que no te tienes que hacer la Gloria vas bien así ya y porque estaban Carmen y Cojoma abajo porque con Carmen y Cojoma en el Nashor lo paran sí no sé quizá eco de Luden y pillas ahí un poquito de extra de movimiento ¿cómo lo veis? sería espectacular claro ¿qué opinas Ander? con la brisa lo voy a consultar con mis tres analistas que tengo aquí encerrados en el Rely ¿sale en la Ligpedia esto? ¿cuál fue el último de Cojoma de Luden en Shinged? dínoslo el último de Cojoma de Luden no tiene fecha no pero había una página en la que sí que podías mirar para los campeones que se han jugado con más winrate eso es espectacular la verdad botas de rapidez pensaba yo también que quizá entraba en la build de impact pero claro es cierto que Shinged solo juega competitivo pues hay que hacer adaptaciones en la build y en el estilo de juego también ya lo hemos visto está pushando medio el equipo de Cloud9 se puede llevar la torreta porque tiene un Nashor que acaban de hacer solo hace un minuto cuidado con 9-5-7 hace el engage el equipo chino le importa bien poquito el varón Nashor vaya combo antes de detallar Banyoriana no pone nadie no ha muerto nadie se ha salvado a Mystic por muy poquito se consigue hacia atrás se reposiciona al equipo de los chinos se empiezan a pegar 9-5-7 que se puede morir la kill y que se la lleva finalmente Jensen 1-0 en esta pelea que podría haber sido bastante buena para el equipo norteamericano se ha escapado muy tocado a Mystic pero la torreta va a ser para Cloud9 bueno pues Cloud9 empatando la serie ya había uno por realización incluso por aquí bueno hoy nos vamos rapidito para casa calma calma chicos que lo llevamos diciendo cuatro días que ganas tres días rápidos para casa que no que los mundiales no va a haber ninguna rapidito oh se ha muerto Singed Valkyria de Xille van a seguir chaseando el equipo norteamericano que tiene que correr hacia atrás están tocadísimos Sneaky se lleva la kill y se va a morir lo paga con su vida uno por uno la jugada para Sneaky Castro muy fiesta esta partida ¿no? me da la sensación como la primera hombre consigue todo wow Jensen con el combo sacando el carro completamente pero se ha muerto lo remata Jarvan doble y shutdown para Contract que es una feda espectacular de hecho puede acabar con Condi o no porque va a llegar con todo avance retorcido va a escapar Condi destello por destello de los junglas Contract que lleva cuatro kills con Jarvan y ha estado en todas las de la partida pero se está volviendo tanque claro pero hombre es que tienes Tristana Singed Fulape y Oriana la verdad no está mal bueno Singed ha visto el espectro decepcionando un poquito al público la verdad es que le parte la cabeza ¿con qué cara ojo a Singed con tu equipo? o sea me imagino que en el TS no hay comunicación se ha puesto música y ya está y aquí los chinos tienen Naso y se va a caer bueno teleporta a la espalda de Gwangage en una teamfight de este estilo es cierto que bueno pues el pick de Singed es bastante useless pero aún así Cloud9 tiene buenas herramientas para teamfighter el córpo de Jarvan Oriana ha sido bastante bueno y han tenido la mala suerte quizá de que no han matado a nadie si no podía haber cambiado mucho Jensen sí que va a acabar con la vida de 957 y aquí espectacular Jensen después de llevarse la torre de inhibidor el caño de Corki brutal aquí iba a hacer el re-engage podríamos decir team WWE cuando acaban con la vida de Impact se dan cuenta que quizá pueden ganar la gamefighter y aquí bueno pues vamos a 200 km por hora y 100 km de seguridad me he caído de la silla bueno partido completamente empate dragón infernal eso sí para team WWE pero como está jugando Jensen 2-1-7 250 minions al 24 creo que no se le puede pedir más al medio perdón de Cloud9 al que sí se le puede pedir más es a Sneaky que pierde por muchísimo farmeo respecto a Mystic y además Sander creo que Kogmao se ha llevado dos kills en esta jugada cuidado mucho ojito sí no me he fijado mucho en cómo ha hecho la pelea Sneaky pero bueno ya hemos visto que lo que ha aportado Kogmao quizás ha sido superior en el equipo de Cloud9 el que está tirando el carro es el jugador danés es Jensen ahí va ahí va ahí va Sing viene el corredor el corredor africano impact me encantaría una skin de corredor kenyata para Sing de atleta además son los mejores del mundo en los Juegos Olímpicos los africanos los kenyatas sí en distancias largas en distancias largas son los reyes absolutos suelen un poco los coreanos del atletismo y no es broma los siete primeros son africanos siempre es brutal la verdad y en cortas jamaica sí bueno ahora a ver ¿no? todos los unidos pelea ahora en los 100 sí porque bueno si nos hay un volta ahora a ver qué pasa pero bueno jamaica sigue teniendo tres cocos bueno y estos últimos años es espectacular lo que han hecho sí 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 pero Estados Unidos también atletas tiene Estados Unidos en pero en el fútbol siguen siendo malos es brutal se han quedado fuera de Rusia 2018 están pensando si reclamar un partido que la verdad que fue un robo espectacular de un balón que no entro y tal pero creo que se quedan fuera del mundial o sea es increíble es el único deporte donde Estados Unidos no está muy en la cultura entonces tampoco invierten mucho pero hay que decir que la infraestructura de Estados Unidos para los atletas es increíble sí es un poco como China ¿no? el día que decían ser buenos al fútbol o al baloncesto supongo que lo serán yo tengo bueno hablan no no de hecho en China creo que salió un reportaje el otro día que en plan están fichados entrenadores españoles porque quieren ganar un mundial como en 2050 o así en plan que tienen un plan para ganar el mundial de fútbol y que la pasta que se mueve hay jugadores top en Europa ya bastos de veteranos que van allí por una pasta o sea no sé si Tevez gana más que una estrella que en Europa es brutal o que podría iniciar contact cuidado van a ir a por Ben bueno de hecho en China fue la oferta mega millonaria que le hicieron a Faker creo que es la única oferta así realmente top que ha tenido Faker en su vida como para pensárselo de Edward Gaming en 2015 creo pero bueno la rechazó realmente que no debe cobrar mal en SK Telecom hombre claro SK Telecom no le dijo quédate por la amistad claro pero sí que es cierto que Faker dijo mira porque además lo fácil en esa época era ir a China se están viendo todos se fue Deft se fueron se fue Mata ¿no? si no me equivoco se fue a China se fue un montón y Xihun también ¿no? y Xihun se fue no más tarde se fue Xihun creo y Xihun ya se fue cuando todos volvieron pero bueno se fueron un montón y se quedó Faker se quedó así es que fue la idea del hype chino ¿no? que parece que era mejor que los coreanos pero de hecho fue el mundial más fácil de SK Telecom curiosamente si son cinco hablamos y eso yo tengo un conocido que nada y aquí en España pues bueno Michael Phelps o si eso suena la natación pues sin más ya puedes ser un nadador muy bueno que realmente el gobierno español creo que bueno te puede becar pero poca cosa puedes tener allí y ahí está viviendo en Estados Unidos becadísimo y viviendo genial porque bueno pues allí la cultura del deporte es otra muy diferente sí de hecho como que te obligan ¿no? realmente prácticamente y si eres un buen atleta tienen gente detrás tuyo para que aparte de ser buen atleta estudies que tengas todas las facilidades del mundo y miran por ti sí soy como un poco la familia perfecta ¿no? o sea el típico de madrugo, estudio hago deporte soy sano y bueno dono dinero a gente en plan vale te has pasado la vida pero bueno a ver habrá que ver qué ocurre ¿no? en el mundo en general y va a ser Nashor para Club 9 hablando de esto empieza a haber jugadores de esports becados en las universidades es cierto ¿eh? como Jaime Álvarez nuestro gran compañero un abrazo para él y ahora va a ser engage maokai ojo Ander que llegan con el combo ¿eh? salta y Arban están stuneados le han metido hacia atrás 9-5-7 que se puede morir llega también autibase por parte de Tariq el combo que es bueno ha pillado a Kondi se va hacia atrás se reposiciona el equipo chino ojito porque está pegado místico onda de choques muy buena encima de karma pueden acabar con Ben está muerto kill por esniki tal y como ha ido la teamfight parecía una estompeada de Club 9 y luego casi la pierden ha sido brutal lo que acaba de pasar ahora mismo aunque sí que es cierto que el equipo norteamericano ha ganado la pelea otra partida muy muy igualada bueno es que aunque sea un 3-0 que no lo sé si va a ser yo ahora mismo lo veo complicado las partidas me da a mí que van a ser larguísimas hoy ¿eh? pues sí teleport de impact la zona del Nashor ojo Kondi y el Nashor que es rapidísimo ojo Kondi está cayendo muy rápido pero Kondi lo puede robar no ha entrado bien pero no ha tirado el smite team W que ahora está en un problema porque impact mire con todo le bajan muy muy rápido a impact que lleva una win muy agresiva se va a dar la vuelta el equipo chino Tristán acaba con Sejuani se queda encerrado en el pit del Nashor y Castro sigue echando a todo el mundo de esta zona ojito porque se va a dar la vuelta salta con todo es Tundetari que avance retorcido Maokai que se va a suicidar por sus compañeros o no onda de shock que acaban rápidamente con Kogmao va a chasear impact también en este caso a Xie Xie que se muere doble para Oriana Maokai que podría estar en problemas porque no tiene el destello pero Karma le va a salvar la vida 4000 de oro arriba Kondi9 que vuelve a estar cerca de ganar una partida al equipo chino y de verdad cada vez que veo esta serie cada vez me da más rabia que no le haya tocado un equipo europeo contra team W no porque sean malos sino porque bueno es que si casi ganas SK Telecom y le peleas a Royal es que puedes ganar a cualquiera realmente porque son malos hombre malos no son yo creo que tipo W le puede ganar a Fnatic está en cuartos de final pero que son el equipo más débil hombre después de lo que hizo Misfits yo creo que a estos les ganaba pero bueno es lo que hay Misfits no puede ser tocaba el mismo grupo pero Fnatic sí aquí tenemos a Sneaky que lo fácil era saltar y salir fuera del pit pero ha optado por seguir pegando y le ha ganado la team a su equipo saltaba ahí con el stun de Tarik sabiendo que más o menos estaba protegido recibió un montón de daño pero bueno aquí la shock pues impactaba sobre Mystic mete una auténtica barbaridad Jensen que al final es que cuando farmeas con Oriana pasa esto y Team Fred que se lleva el equipo de Cloud9 aparte de este Nashor 5000 de oro de ventaja vamos a ver si son capaces de cerrar la partida Dragon Infernal además para empatar las condiciones que tenía el equipo chino 4-1-10 Jarvan 4-1-9 Oriana 5-2-5 Tristana y el pick de Singed realmente para innovar tanto creo que ha sido bastante irrelevante la verdad bueno no ha estado mal o sea has metido muchísima presión en top pero creo que se puede hacer con otro campeón por lo menos Cloud9 da la sensación de que tiene cosas preparadas Aurelion Sol Singed o sea no diría esta partida la han ganado por el pick de Singed ah no 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 de hecho el que me sorprende una barbaridad es Jensen o sea que haya estado en 13 de 14 kills y que difícil es ver a una Ariana que de a lo mejor 5 ultis que ha tirado 3 hayan sido buenas jugó también muy bien Contracts ojo con el combo onda de choque es que es gratis es que el combo es completamente gratis Contracts que ha estado en todas las kills de la partida cuidado Ander porque esto se puede ir a la tercera partida o como que va la cuarta ojito Impact dibeando las dos torretas de Nexo pueden acabar con la vía 9-5-7 está pegando Sneak está muerto el top player del equipo de los chinos consiguen acabar también con Inhibidor bueno por la partida pues si se va a acabar la partida como decíamos los mundiales no dejan indiferente a nadie en Norteamérica que va a pelear por pasar las semifinales partida bastante bastante fácil se van a dar la vuelta van a por Kondi Sejuani que puede caer y se van a llevar su vida Oriana que acaba con Sejuani Tristana se lleva a Korki Norteamérica sigue siendo la única esperanza occidental y empata la serie 1-1 ahí estaba el rostro de Sneaky tras llevarse la victoria el equipo de Kondi que pone el 1-1 mínimo vamos a tener 4 mapas y viendo como han sido los dos primeros la verdad que esto se lo puede llevar cualquiera de los dos equipos que es la buena noticia un occidental que está peleando por meterse a las semifinales y aquí pues el mayor protagonista posiblemente de lo que llevamos de serie Jensen una muy buena partida con Aurelion Sol luego es cierto que bueno pues a partir del minuto 35 ya no puedes aportar prácticamente nada con el campeón pero en esta con Oriana lo ha hecho perfecto y otra victoria para Tristana cada partido sí 11-1 no está mal es brutal es como la la maldición buena de la victoria es increíble o la bendición mira que Sneaky la ha jugado un poco bueno normal la jugada esa que se ha muerto con el stand de San Juan y cada partido que pase cada eliminatoria hora minuto que pasa nos da cada vez más la sensación que este era el mundial de occidente es que me da la sensación de que nos vamos a quedar a un muy pequeño pasito o sea Misfits casi gana ese K-Telecom Fualatik le peleó de 2 a 2 a Royal G2 se queda una victoria de pasar Cloud9 le acaba de quitar una partida tipo W como si nada es que es como no había tanta diferencia y ahora solo queda Cloud9 y bueno a ver qué pasa si Cloud9 pasa podemos ir disfrazados al semifinal de Cloud9 por favor bueno de un Mickey Mouse tengo la cabeza de Cloud9 o sea es una a la que tenemos que ir pues ya que pasa Cloud9 vamos a ver esa si pasa si pasa a ver qué ocurre porque la verdad que es impredecible lo que pueden pasar en estos mundiales under de momento 1 a 1 curiosamente el único cuarto de final que va a ser 3 a 0 va a ser el Samsung Longzu que es el del que menos esperábamos que fuese un 3 a 0 sí al final el cuarto de final que quizás más nivelado podría ser o que si te esperabas un 3 a 0 iba a ser completamente al revés es el que más nos ha sorprendido negativamente pero bueno aquí estamos 1 a 1 con Cloud9 contra Team WWE vamos a ver si por lo menos Cloud9 se puede meter en semifinales pero bueno es lo que habéis dicho al final parecen los dos equipos más débiles de estos cuartos de final y les ha tocado enfrentarse entre ellos sí es es difícil medir cuál es el más débil porque creo que está todo tan igualado que claro es mejor Fanatic que Cloud9 o Team WWE no sé es mejor Misfits hombre contra SK Telecom lo hizo espectacular pero es mejor es difícil es muy difícil medir creo que es el mundial en el que bueno hemos tenido el nivel más parejo de todos como digo bueno el año pasado tuvimos Cloud9 palmó 3 a 0 en cuartos H2K ganó 3 a 0 Albus Nox Luna SK Telecom ganó 3 a 1 que fue un 3 a 0 a Royal realmente y el otro cuarto de final ¿cuál fue? Samsung Cloud9 H2K Albus SK Telecom Rocksteiger Scott aquí le tocó en cuartos Rocksteiger en el grupo A y le tocó contra segundo Rocksteiger estaba en el grupo efectivamente de Albus Nox Luna sí y Rocksteiger ganó y ganó 3 a 0 también a un equipo diría que chino aunque no estoy seguro EDG efectivamente 3 a 0 también 3 a 1 3 a 1 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 y esta es 3 a 0 3 a 2 3 a 1 1 a 1 mínimo sí y el 3 a 1 de Royal Fanatic bueno bueno y que el 3 a 1 de los 2 3 a 1 del año pasado eran de los semifinalistas los mejores de Corea ¿no? que eran realmente y yo creo que esta serie perfectamente nos puede ir a la quinta estamos viendo que son partidas muy largas partidas en las que gana una Teamfight TeamW la siguiente la gana Cloud9 que sacar ventaja en el game no vale de nada porque ninguno de los dos equipos sabe qué hacer con ella así que muy posiblemente veamos quinta mínimo ya tenemos asegurada la cuarta y vamos a ver de hecho sorprendentemente esta partida ha acabado rápido yo la verdad que me esperaba que TeamW aguantase más básicamente por la situación de Kogmao pero bueno es que con los combos de Jarvan y Oriana Ander este ha sido bueno uno de los mejores ejemplos de por qué es tan bueno el combo contra que ha estado en el 100% de las kills de su equipo y Jensen creo que en todas menos en una sí al final Cloud9 que tampoco se han dado con contemplaciones en el momento que han tenido la ventaja suficiente como para intentar terminar la partida lo han hecho no han sido un poquito como ayer Royal que podían ganar pero tampoco querían cometer errores aquí Cloud9 que no ha tenido miedo de nada es verdad que quizás pues eran demasiado superiores este Stana queda muy bien y el combo que tú has dicho pues entre Jarvan y Oriana que no tenía ningún tipo de counterplay y han conseguido reventar la partida aquí parecía que los chinos podían pelear un poquito más porque bueno iba a conseguir si no me equivoco Kogmao unas cuantas kills Korki que también pegaba bastante la verdad que los Korkis que estamos viendo en el torneo muy muy buenos sobre todo los chinos tanto Xie como ayer Xiao Hu un pick a veces futuro olvidado pero que sigue funcionando no sé por qué a veces lo olvidan de repente pero Korki aunque haya perdido está funcionando bien y bueno antes ha ganado y ayer también ganó un campeón que lo vimos aparecer ya en el split de primavera en la LCS norteamericana con cuentagotas lo jugaba mucho Froggen después en la LCS ¿crees que es lo jugado de Carri os acordáis? un par de veces en el split de verano en Norteamérica sí que era pick en todas las partidas en Europa de hecho se vio pero no tanto bastante tímido en Europa seguimos siendo mucho Doriana, Cassiopea, Sindra sí que es lo que dices en Norteamérica Froggen lo jugaba todas las partidas porque decía que estaba mega OP y de hecho Korki a mí me parece que es un campeón que antes quizá no pero ahora mismo está realmente fuerte y si está abierto se puede jugar a menos que quieras un AP en la calle central por algún tipo de razón que Korki también hace mucho daño a OP pero bueno me refiero a un mago te puede venir muy bien y aquí teníamos bueno pues teamfight del Nashor que además iba a conseguir clave en la partida es que al final Korki pues como tú dices es bastante seguro en el uno contra uno contra casi cualquier campeón aquí vemos por cierto la última teamfight por parte de Cloud9 Sneaky salta ofensivo porque sabe que hay daño en el equipo rival como para que le puedan matar la onda de choque sobre Kogmao y al final es seguro en el uno contra uno no dejas de tener dos ADKs dentro del equipo que para rushear objetivos y torres es espectacular y encima tiene esa gran condición que le hace tan roto que es el daño híbrido lo de tener daño híbrido es bastante molesto ahí vemos 20.000 de daño para Korki 24.000 Kogmao 22.000 y 25.000 Tristana 22.000 Loriana y 25.000 Tristana bueno el porcentaje de daño de Ander bastante igualado el porcentaje de oro que ha ido incluso ganando el equipo chino y victoria que se ha llevado finalmente Cloud9 con casi 17.000 de daño de Shinged que es lo que ha dicho Future no han ganado la partida por él pero bueno yo creo que ha cumplido quizás con lo que tenían planteado Magokai que no ha estado a gusto en ningún momento aunque bueno al final Magokai siempre acaba cumpliendo su papel y partida muy igualada que como decíais parece que va a ser la o el guión que va a tener la eliminatoria y que podemos irnos a la quinta partida perfectamente bueno cuidado como haya quinta hoy y dure mucho porque hay otro streaming si tienen que esperar que esperen nosotros aquí hasta que no terminemos es un postpartido largo de hecho a mí me apetece analizar ha habido muchos picks a Orly and the Soul Shinged de hecho igual hay que hacer un recap de todos los cuartos de final esperemos que haya quinta la verdad nosotros creo que lo deseamos y vender el menú de las semifinales de momento nos vamos a ir a pausa y volveremos con esa tercera partida entre Cloud9 y Timo Doble hasta ahora chao chao sabes lo que se siente cuando hay que